¿Cómo podemos hacer la solución, muchachos? Solución. Observa. Observa, observa, muchachos. Mira, dice que p de x dato p de x es x más 7. Mira, vamos a verlo así, ¿ya? Escuchen por favor acá, concéntenos un ratito. Voy a suponer que el p es un operador matemático. ¿Ok? Voy a suponer que el p es un operador, o sea que, ¿qué le hace el operador p a lo que está dentro del paréntesis, muchachos? ¿Qué le hace el p al x? Ah, le suma 7. Otra, muchachos. ¿Qué le hace el p a lo que está acá adentro? Le suma 7. ¿Qué le hace el p a lo que está acá adentro? Le suma 7. Entonces, muchachos, ¿qué le hace, entonces, si yo le, pues yo te digo, ¿no? Entonces, ¿qué le va a hacer el p a lo que está acá adentro de este paréntesis grande? ¿Qué le hace, muchachos, este p grande? ¿Qué le hace a lo que está acá adentro del paréntesis? ¿Qué le hace a esto? Según la regla, ¿le va a sumar cuánto, chicos? Acá está, mira, acá está la regla. Según la regla, le suma, le suma 7. Entonces, muchachos, quiere decir que esto vendría a ser igual a qué? A lo que está adentro, pero más 7. A ver si me confirman eso, si me entienden, muchachos. ¿Se entendió, entonces? Otra vez repito, por si acaso. Si el p de x es x más 7, ¿no? p de x es x más 7, entonces la pregunta que te hago es, ¿qué le hace el p a al x? ¿Qué le hace el p al x, muchachos? ¿Qué le hace el p al x? Ah, le suma, le suma 7. Entonces, ¿qué le hace este p grande? ¿Qué le va a hacer, muchachos, este p grande al x, a lo que está acá adentro? ¿Le va a sumar? Le va a sumar 7. Es lo que dice la regla. Entonces, chicos, ya está el problema resuelto, ¿no? ¿Cuánto sería p de p de x? Vendría a ser, entonces, x más 7, que es esto, pero más el 7 de acá, ¿no? ¿Se hace cuánto vale p de p de x, muchachos? x más 14. Okidoki o no? Okidoki, muchachos. ¿Está claro? ¿Está claro o no está claro, chicos? Okidoki. Profesor, ¿no hay otra manera de resuelto? Otra manera de resuelto sería que iguales, pues. O sea, otra forma sería que x iguales a p de x. Podría ser esta otra manera, ¿no? Igualamos y simplemente reemplazo acá. En vez de poner x, le pongo p de x. Reemplazas de frente. ¿Mangas? Sería otra forma también, ¿no? Otra forma también, este, de trabajar, quizás, ¿no? En vez de poner el x, lo reemplazas con el p de x, pues, ¿no? Acá también, ¿no? Yo creo que siempre la decisión de la historia, profesor, era primero componer la función que está dentro de la otra función. Y de ahí ya lo descomponía todo. También es otra opción. Reemplazar, me dices, ¿no? Supongo, reemplazar. ¿No? O sea, reemplazar el p de x, ponerle como x más 7, de repente, ¿qué refieres a eso? ¿Cierto? Sí, profesor. También sale otra forma, sí. También. También. Pero mira, te voy a explicar esto, mira. Voy a explicar para todos otra vez, mira. A ver, vamos a poner, muchachos, vamos a poner otra página acá. Mira, a ver, mira, escucha. Escucha, escuchen, ¿ah? A ver, mira. P de x, supongamos que sea así. Escuchen, ¿ah? Ya, así. P de x es 3x más 7, supongamos. Entonces, yo te pregunto, muchachos, ¿qué le hace, escucha, qué le hace el p a lo que está dentro? ¿Qué le hace el p a lo que está dentro, que es el x? ¿Qué le hace, muchachos? Vamos, lo multiplica por 3. Lo multiplica por 3. ¿Y qué más, muchachos? Vamos, ¿qué le hace el p a lo que está dentro? Multiplica por 3 y le suma 7. Exacto. Entonces, yo te pregunto, si te pido hallar, mira, escucha, si te pido hallar p de 5x menos 2, ¿podrás calcular o no podrás calcular eso? Claro. Porque ya tengo la regla, pues. La regla es que p de x es 3x más 7. Entonces, ¿qué le hace el p a lo que está dentro? Lo multiplica por 3 y le suma 7. Análogamente acá. ¿Qué le hace el p a lo que está dentro? Ah, lo multiplica por 3 a lo que está dentro. Manjas y le suma 7. O sea, quiere decir, muchachos, que ¿cuánto me sale esto? Sería 15x más 1. Ya está, muchachos. Ese sería mi p de 5x menos 2. Dame tu like, muchachos, y dime si se extendió. ¿Se entendió o no se entendió, muchachos? No hay que darle un valor al p de x, ¿no? Al primerito. Valor 1, 0. Ah, eso sería básicamente valor numérico. Si te pido, por ejemplo, ¿no? Ah, ya me p de 5. Ya, ese es el valor numérico, ¿no? Sería 3 por 5 más 7. No, no, no. Pero en el p de x no tendríamos que darle valor como 1 o un 0, ¿no? Ah, ya, me estás hablando cuando quiera calcular suma de coeficientes y términos independientes. Claro. Si quiero calcular la suma de coeficientes, ¿qué cosa es por teoría? P de 1. Y si quiero calcular término independiente, ¿qué cosa era? P de 0. Ya, esa es teoría. Muy bien. Entonces, ¿no tiene nada que ver ahí con el profe? No, acá no. No, acá no tiene nada que ver esto todavía porque no te están pidiendo eso. ¿Mangas? Eso acá no te piden todavía. Pero estamos recordando, estamos recordando cómo calcular ello, ¿no? A ver, pero acá me pregunta Bianca, me dice, no entendí, profesor, ¿por qué 5x más 1? Ah, ya, ya te explico, te explico. Te explico, no te preocupes. Acá multiplicas en distributiva, Bianca. Sería 5x por 3 sale 15x. 3 por menos 2 menos 6 más 7, ¿no? De acá. Más normal, Bianca. Entonces, operando, Bianca, tendríamos 15x. 6 más 1, ¿no? Sí, porque menos 6 más 7 es más 1. Y ese viene de cerca de 5x menos 2. Okidoki, okidoki, Bianca. Okidoki. Sí, ok. Ok, ok, muy bien. Ya, muchachos, una más ya. Quiero que ustedes se aprendan esto, muchachos, porque puede venirte un examen. Ya, una más. A ver, miren. Miren, muchachos. Una más por acá. A ver, este, vamos a ver por acá, muchachos, un ejemplo más. Un ejemplo más, muchachos, para que ustedes puedan saber cómo resolver un problemita aquí. Vamos una más, muchachos. A ver. Ya, miren. Por ejemplo, tengo que q de x, q de x es, por ejemplo, se me ocurre, ya, 6x más 10. Y yo te pido hallar a y, q de, q de 2x menos 6. Chicos, por favor, hallenlo ustedes si me han entendido. Los que me han entendido, por favor, les pido que hallen eso y díganme la respuesta. A ver, vamos. Te escucho, Lucho. ¿Cuánto sale eso, muchachos? Me dicen que q de x es 6x más 10. Y me piden hallar q de 2x menos 6. Profe, lo multiplico por 6 y lo sumo 10. Ajá. ¿Cuánto sale? Así es. ¿Cuánto me da? A ver. ¿Cuánto me sale, muchachos? No sé que me da 6. ¿2x? 2x menos 36 más 10 sería 12x menos 26. 12x menos 26. A ver, ¿qué dicen hoy, muchachos? 12x menos 26. A ver, dice su compañero. ¿Sí? A ver, por ahí también veo las claves. A ver, por acá en el chat también dice Samantha, Jonel y Luisa. Ajá. Muy bien, muchachos. Excelente. Vamos a ver si es verdad, entonces. Entonces, ya muchachos, pregunta. ¿Qué le hace el q al x? ¿Qué le hace el q al x, muchachos? ¿Qué le hace? ¿Qué le hace? Lo multiplica por 6 y le suma 10. ¿No? Lo multiplica por 6 y le suma 10. Chicos, acá me sale 12x menos 36 más 10. Y, muchachos, me saldría 12x menos 26 la respuesta para esa pregunta. Chicos, ¿se entiende o no se entiende, muchachos? Dame tu like, dame tu me encanta, dame tu me encorazona, dame tu poderoso like y dime si se entendió, muchachos. Todo claro, profe. Todo gucci. Ocas. Oki doki. Oki doki, muchachos. Oki doki. Oki doki. Listo, muchachos. Vamos con otra pregunta. ¿Te parece? Vamos con la pregunta del material ahora. A ver, vamos con la pregunta número 2, muchachos. Pregunta número 2. Ya está. En la pregunta 2, muchachos, me dicen que p de x más 1 es x más 3. ¿No? p de x más 1 es igual a x más 3. Me piden hallar p de x. Muchachos, acá sí miren cómo lo voy a hacer yo. Observa. Observa, observa, observa. Solución, muchachos. Miren. Acá me dan al revés, ¿no? O sea, acá me están dando al revés. Me están diciendo que calcule p de x y me dan de dato p de x más 1. Tú ya sabes calcular. Si me dan p de x, ya me sabes calcular cómo es p de x más 1. Pero acá me están dando al revés. Me dan p de x más 1 y quiero calcular p de x. Entonces, mira cómo vas a hacer. Observa. p de x más 1, muchachos, es x más 3, ¿cierto? Se le da una pregunta, chicos. Ese x más 3, ¿lo puedo poner así, chicos? Me dejas colocarlo así, chicos, y dígame si es verdad o no. No es verdad. A ver, dime si ese x más 3 lo puedo poner así. Sí, profe. Es lo mismo, ¿no? Sí, antes de hacer la distributiva. Claro. Entonces, básicamente, es la misma historia. Muchachos, ¿por qué hago eso, chicos? Ah, porque tú te das cuenta que, tú te das cuenta que al x más 1, ¿qué le puedo poner yo? Una letra. Entonces, al x más 1, ponle una letra, ponle un n. Al x más 1 le pongo una letra, ponle un n. Y me queda así, muchachos. O sea, que p de n, ¿cuánto es? ¿Cuánto es p de n, muchachos? N más 2. P de n, muchachos, es n más 2. Entonces, chicos, de ahí, básicamente, tendríamos entonces que, en este caso, si yo le pongo x, en vez de poner n, le pongo x, muchachos, ¿pasa algo? Si al n le pongo x, ¿pasa algo? ¿Van a llorar? ¿Van a sufrir? No, ¿no? Porque es básicamente lo mismo. O sea, que si yo al x, al x, le pongo n, no pasa nada, muchachos. Entonces, la respuesta tendría que ser la letra B de bebé, B de bebecita, muchachos. La respuesta sale la letra B de bebecita, chicos. Chicos, dame tu poderoso, me encanta, tu poderoso like. Y dime si se entendió, muchachos, o no, en el nido. Perfecto, que me confundí en algo. Ese x más 3 lo pasó como x más 1 más 2, ¿verdad? Pero, haciendo la distributiva, sale 2x más 2. Recuerda, tiburón, que es diferente decir x más 1 por 2, que x más 1 más 2. En el primer caso, estamos distribuyendo acá, acá sí distributiva. Pero acá estamos asociando, manjas. Acá se dice que esa es la ley asociativa. Acá se aplica la ley asociativa. En cambio, acá sería la ley distributiva, ¿no? Distributiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo aplicamos distributiva? Cuando es una multiplicación. ¿Cuándo aplicamos ley asociativa? Cuando es una suma. ¿Manyas o no manjas? Sería 3 más 2. Ah, ya, claro, sí. Ahí entendí, profe. Okidoki. Okidoki, muchachos. Okidoki. Chicos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Se entiende, muchachos? ¿No se entiende? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se entendió, chicos? ¿O no se entendió, muchachos? A ver. Jonel, ¿todo bien? Jefferson, Luisa, Jonel, Samantha, Bianca. Dame tu poderoso like si se entendió, muchachos. O dime que sí se entiende, ¿no? Para saber que estamos bien. Para saber que estamos bien, muchachos. Dime si todo claro. Todo claro, profe. Muy bien. ¿Todo claro, no tiburones, tigresas? Ya. Ok, Bianca, Samantha, Jonel. Muy bien, muchachos. Vamos con la pregunta número 3. ¿Te parece o no te parece, muchachos? Pregunta número 3, muchachos. A ver. La número 3, chicos, te está diciendo que sabiendo que FDX es 3X-1, te piden aclarar FDF2. Niños. Niñas. Pregunta. ¿Cómo hallamos F en 2? Está clarísimo qué hacer, ¿no? A ver. Primero hay que calcular F en 2. Ya. Tengo que FDX es 3X-1. Quiero calcular F en 2. ¿Cómo hago, muchachos? 3 por 2 menos 1. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Es calcular simplemente valor numérico, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale F en 2? Sería 5, muchachos. F en 2 vale 5. Entonces, muchachos, ¿qué nos piden? Nos piden tiburón, tigresa, nos piden F de F de 2. Pero tú ya sabes que F2, ¿cuánto es, muchachos? F2 sale 5, ¿no? Eso es lo que tú hemos calculado. Chicos, ¿y cuánto me sale F en 5, muchachos, ahora? Sería 3 por 5 menos 1. ¿Cuánto me sale F de 5, muchachos? Sale K. 14, muchachos. 14. Clave en la letra T, muchachos. Chicos, ¿qué tal, muchachos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Estamos tristes porque mi amiga no me escribe? ¿Estamos felices porque mi tóxico me escribió? ¿Cómo van, muchachos? ¿Está todo bien? ¿Todo tranquilo? Okidoki. Okidoki, muchachos. Muy bien. Muy bien, muchachos. Espero que de verdad se esté entendiendo y que sobre todo esté todo claro, ¿no, muchachos? Muy bien. Gracias. Muy bien. Muy bien, muchachos. A ver, por acá me pregunta que quiere que repite el problema. Ah, ya, repetimos, repetimos. Claro, vamos a repetir, ¿ya, muchachos? Vamos a repetir el problema. A ver, vamos a repetir, muchachos. Ya, vamos a repetir. A ver, en este caso, Fabricio, entonces, primero calculemos Fabricio F2, que es este de acá. Y hago una pregunta, Fabricio. Si F de X es 3X menos 1, yo te pregunto, Fabricio, ¿cómo calculamos F2? A ver, Fabricio. ¿Qué tengo que hacer, Fabricio? Simplemente reemplazar, ¿no? ¿Cierto? O donde yo vea X, ¿qué le pongo a Fabricio? ¿Qué le pongo? ¿2 o no, Fabricio? ¿Sí? Donde veamos X, ¿qué le pongo a Fabricio? Le pongo 2. Entonces, sería que F2 valdría 6. 5, ¿no? 5, porque sería 3 por 2, 6 menos 1, 5. Entonces, Fabricio, ¿qué nos piden? Lo que nos piden, Fabricio, es F de F2. ¿Cierto? Pero, ¿tú sabes, Fabricio, que F2 ¿cuánto es? 5 por dato. Ya hemos calculado F2. Ahora, ¿cómo calculamos F en 5, Fabricio? Sería 3 por 5 menos 1. ¿Cuánto sale, Fabricio, eso, por favor? Sería 15, 14. Ahora sí, Fabricio, más o menos, ¿quedó claro? Dame tu poderoso like, Fabricio, y dime si ahora sí se entendió, Fabricio. Más o menos. Todo claro, Fabricio. Todo claro, okidoki. Muy bien, muchachos. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, chicos, básicamente vamos ahora con la siguiente pregunta, chicos, que es la número 4. Ahora, muchachos, la 4, ¿cómo hacemos el planteo para la pregunta 4, muchachos? A ver. ¿Alguien que lo haya hecho? No, bien, ahí lo he hecho, muchachos. La 4. 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 A ver. Vamos a ver, muchachos, entonces te dice siendo P de A más B igual a A cuadrado más 4 A menos 5, ¿no? Entonces, luego me dice que calcule P de A. Ya, entonces, muchachos, aquí, por ejemplo, hay que hacer una... Hay que tener acá algo claro, porque por ahí de repente, básicamente, muchachos... En este caso, muchachos, básicamente, lo que podemos hacer es que hacemos esta jugadita. Mira, observa. Vamos a hacer, muchachos, esta forma el problema, ¿ya? Miren, miren, muchachos. A ver. Como me están diciendo que P de A es A cuadrado más 4 A menos 5, y quiero calcular P de A, van a hacer esto. Mira, observa. Entonces, lo que ustedes van a hacer es, de aquí, preguntarte, ¿quién es la variable, muchachos, acá? ¿Quién es mi variable? A ver, dime ahí, por favor, quién es la variable A más 4. Muy bien, esa es mi variable. No es la variable A, no van a pensar, profe, la variable A no está. No, no está, la variable A. La variable A sería A más 4. ¿Ya? Entonces, básicamente, serían muchachos. Básicamente, muchachos, en ese caso, vendría a ser el A. Entonces, acá tendríamos, muchachos, que voy a hacer un cambio de variable. Cambio de variable. ¿Qué significa eso, profesor? Ah, ya. O sea, que a la variable A más 4, le voy a una letra cualquiera. La letra que te guste, muchachos. ¿Qué letra te gusta, chicos? Voy a ponerle un T. ¿Ya? Tú le puedes poner un W, la que tú quieras. Yo le he puesto un T. Entonces, ¿cuánto es de aquí, muchachos? ¿Cuánto valdría el A? T menos 4. T menos 4. Entonces, una vez que yo tenga el A que vale T menos 4, muchachos, luego lo que van a hacer ustedes es reemplazar aquí. Aquí reemplazan. Entonces, vas a reemplazar aquí. Obviamente, ya no vas a poner P de A más 4, sino vas a poner T, ¿no? Y aquí sería A. Y ya no vas a poner A, sino vas a poner T menos 4 al cuadrado. Y ya no vas a poner A, vas a poner T menos 4. Y menos 5. ¿Estamos, chicos? Entonces, aquí, en esta de acá, en esta igualdad, lo que yo he hecho básicamente es reemplazar cuando A más 4 vale T. Ahí está. El A más 4 vale T. Acá lo reemplacé. Y al A le puse T menos 4. Chicos, ¿entendió? Por favor, a ver, confirman eso. Confirmen eso, muchachos. Está todo claro hasta ahí. Todo claro, profe. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, quiere decir que P de T es igual. Chicos, acá operan. A ver, acá operan, muchachos. Sería, entonces, T cuadrado. Ah, perdón. Acá sí, no. Acá sí hay que tener cuidado. A ver, ¿qué hice por acá? ¿Una vez más? Sí, una vez más. A ver, hasta aquí me entendiste, mi estimado Isaac. A ver, confirma, Isaac, por favor, si te me entiendes. Entonces, ¿eso está claro, Isaac? ¿Se entendió el cambio de variable que hice? Le puse al A más 4, le puse una letra, un T, y el A vale T menos 4. ¿Está claro, Isaac? Sí, profe. Ya. Me entiendo. Ahora, de ahí, básicamente, lo que hago, Isaac, es reemplazarlo. Todo eso que está ahí, Isaac, lo que hemos hecho, acá lo reemplazo. Entonces, lo reemplazas aquí, Isaac, sería P de A más 4, pero A más 4 vale T. ¿Mañas? Ya no le vas a poner A más 4, le vas a poner T. Y en vez de poner A, le vas a poner T menos 4. Ahí está. Al cuadrado más 4 por T menos 4, menos 5. Entonces, pete, muchachos, ¿cuánto me sale? Bueno, ahí, chicos, simplemente hay que calcular con una fórmula. ¿Ustedes se acuerdan, chicos? No sé si se acuerdan ustedes, de repente, la fórmula del binoma al cuadrado. ¿Se acuerdan? Es una fórmula que se hizo en productos notables en el colegio. La de A al cuadrado más B al cuadrado más dos veces A por B. Ajá, esa, esa. ¿Se acuerdan? A ver, no sé si todos se acuerdan de esa fórmula. No se preocupen, muchachos. ¿No se acuerdan de esa fórmula? Yo lo voy a poner, pues, ¿no? ¿Cómo es la fórmula, muchachos? Sería T al cuadrado, o sea, el primero al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. O sea, este T menos 4 al cuadrado es esto. Es su fórmula. Se llama la fórmula del binomio al cuadrado. La fórmula se llama, básicamente, muchachos, del binomio elevado al cuadrado. Esa es su fórmula, muchachos. Esa es la fórmula llamada del binomio elevado al cuadrado, muchachos. Es su fórmula. ¿Ya? Entonces, básicamente, muchachos, básicamente, muchachos, tendríamos acá que decir que P, T, ¿cuánto es, chicos? A ver, vamos, sería... Ah, perdón, acá faltaría, ¿no? Más 4T menos 16 menos 5. ¿Ya cuánto vale, chicos, T al cuadrado? T al cuadrado menos 4T, operando... ...menos 4T, que es el restado de ese con este, menos 5. A ver, confirmen así, muchachos. Está bien, perfecto. ¿Está bien? Ah, ya, quiere Fabricio que ponga la fórmula, ¿no? Ya, la fórmula es esta, Fabricio. Por si acaso, esto vamos a ver la próxima semana. Esta es la que vamos a ver ahorita. ¿Ya? Esto es lo que vamos a ver ahorita, muchachos. Es la fórmula. Un momento, muchachos, un momentito. Un momento. Un momento. ¡Gracias! Gracias. Listo. Listo, muchachos. Esa es la fórmula, por si acaso, la que por ahí de repente, ¿no? La prueba esta semana que viene, chicos, vamos a la fórmula, ¿ya? A más B al cuadrado es esto, y A menos B al cuadrado es esto. Esto lo vamos a hacer esta semana, muchachos. No se preocupen. Esta semana que viene vamos a ver esto. Listo, muchachos. ¿Me confirman ahí, entonces? ¿Se entendió? Sí, profe. Ya. Muy bien. Muy bien, muchachos. Entonces, espero que esté todo tacuche. Ah, ¿qué clave saldría, entonces? La clave tendría que ser, a ver, T al cuadrado menos 4A, la clave es la letra D, ¿no? La D. La D sería, muchachos, la letra D. Profesor, repiáselo. Ojo. Claro, solamente le pones T por A, no hay problema. Claro, no hay problema porque es la misma. En vez de ponerte, le pones el A, pues ya está. Ya salió. Profesor, disculpe, ¿y por qué le puse una T en el A más 4 es igual a T? Eso es un método. Eso se llama el método de cambio de variable. Es un método para resolver el problema. Un método de solución. Ese básicamente es, ¿no? Básicamente es un método de solución. Muy bien. Muchachos, a ver, confirmen si está todo clarísimo, chicos. Todo takuchi, todo takuchi. Todo claro. Todo claro. Okidoki. Okidoki. Muy bien, muchachos. Muy bien. Listo, muchachos. Vamos a entonces a ver, ¿a qué me dice Samantha por acá? Por eso, ¿se podría factorizarlas al inicio? Ya sé tener. Sí se podría hacer eso, pero de ahí básicamente no llegamos a nada tampoco, Samantha. Solamente llegamos a eso nomás, ¿no? Y nada más. ¿Y ahí qué más hacemos, Samantha? No sé qué más haceré luego ahí, ¿no? Entonces, por eso he dicho básicamente Samantha el cambio de variable, ¿no? Ese es el método del cambio de variable. Profe, ¿ya? Podría hacerle A menos 4. ¿Cómo, cómo? ¿Otra vez? Podría haber hecho, en vez de A igual T menos 4, hubiese puesto A igual A menos 4, ¿vale A? Al A ponerle A menos 4 también, sí, vale, vale. Ahí sí, también vale. Para que te salga solamente P de A, ¿no? Sí. Ah, ok, profe. Ok, gracias. Ok. Listo, muchachos. Todo claro, muchachos. Todo clarísimo. Todo claro. Pocas. Muy bien, muchachos. Muy bien. Bueno, chicos, vamos entonces por acá. Y ahora vamos a la siguiente pregunta, muchachos. La número 5, chicos. Pregunta número 5, muchachos. Ya, vamos. 5. A ver, muchachos, ¿qué tengo que hacer primero ahí, por ejemplo? Sí o no, yo creo que ahí tenemos que hacer, muchachos, básicamente, muchachos, sí o no. Lo que tendríamos que hacer ahí, chicos, básicamente, calcular P de 25, ¿no? O sea, vamos a poner por acá solución. Solución. Y, muchachos, primero hay que calcular cuánto es P de 25, muchachos. A ver, confirmen. ¿Cómo calculamos P de 25, chicos? A ver, rápidamente, muchachos. 24 sobre 6, igual 4. Correcto. Correcto, muchachos. Así es. Entonces, por ejemplo, ahí, muchachos, lo que yo tendría que hacer es, básicamente, P de 25 sería 25 menos 1 sobre la raíz de 25 más 1. Reemplazo nomás, ¿no? Entonces sería 24 sobre 5 más 1. Ya saben que esto es 5, ¿no? La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Cuánto es, muchachos? Sería 24 sobre 6 sale 4. ¿Sí o no, muchachos? Dame tu poderoso, dame tu poderoso like. ¿Sí? Sí, perfecto. Entonces, esto es 4. O sea, quiere decir, muchachos, que tenemos P de P de 4. Ojo, porque esto es 4 ya. Ahí están, muchachos. Ese es 4. ¿Ves? P de P de 4. Ahora, la pregunta es, ¿cómo calculamos P de 4, muchachos? ¿Hago lo mismo o no hago lo mismo? Sería 4 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 4 más 1. Arriba me está saliendo 3 entre 2 más 1. O sea, me salen, muchachos, 3 entre 3, ¿no? Y ese es 1. Chicos, por favor, quiero tu comentario. ¿Me entienden? Quiero tu poderoso. Quiero tu poderoso. ¿Todo claro, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? Muy bien. Ok, muchachos. Okidoki, okidoki, muchachos. Okidoki, okidoki. ¿Esto, chicos? Sí, hola. ¿Por qué puso raíz de 4? Ah, porque yo quiero calcular P de 4. Entonces, para calcular P de 4 se supone que tengo que reemplazar aquí, mira, ve. Acá tengo que reemplazar a todo donde tú veas aquí X le pones 4. Y me salió esto. O sea, donde tú veas X le vas a colocar 4 porque quieres hallar P de 4. Por eso sería raíz de 4. ¿Está bien? Yo lo mismo en el 25 y en el 4 también, no sé. Utilizo X. Lo que está ahí en la formulita de arriba utilizo lo mismo, ¿no? Claro. Ajá, lo reemplacé primero con 25 y después lo reemplacé obviamente con el 4, ¿no? ¿Mangas o lo mangas? Okidoki, okidoki, okidoki. Muy bien. Entonces, muchachos, ¿cuánto me saldría entonces? Básicamente P de 4, muchachos. Sale 1, ¿no? Entonces acá le pongo P de 1 1 porque este es 1, pues. Y ahora, ¿cómo calculamos P de 1, muchachos? Igual, profe. Igualdito, pues. En vez de poner X, ¿qué le pongo? Le pongo 1, 1. ¿Cuánto me sale, chicos? 2. ¿2? No. Cero. Sale, creo, cero entre 2 me sale. Cero. Claro. ¿Tu nota de colegio cuánto es? ¿No te colegio? Cero. Ese es, muchachos. Tú, nota que sacabas en matemáticas, ¿te acuerdas o no te acuerdas, muchachos? Sacabas en mate, cero. No me vas a decir que sacabas 20, ¿ah? No te creo. No te creo. Así que, si sacabas cero o si sacabas 20, ¿cómo es? Llegaba a un mínimo a 10. A ver. Cero, dos, dice Fabricio. Claro, pues. No me van a mentir, muchachos. Ustedes sacaban cero hasta antes de llegar a la academia sacaban cero, muchachos. Ahora, cuando ha llegado a la academia va a sacar 20, pues, ¿no? Acá en adelante va a sacar 20, pues, muchachos. ¿Sí o no? Claro, muchachos. Para pasar el año dice Andrea por ahí. Solo para pasar el año, profesor, saqué, ¿no? Saqué mi 11 y ya está. Andrea dice, ¿no? Me hacía probar, muchachos. Imagínate, se sacaba 5 y me hacía probar, imagínate, muchachos. Listo, chicos. Pregunta 6. A ver, tiburón tigresa, vamos con la pregunta 6, chicos. A ver, chicos, vamos con los grados. A ver, dice, el producto de los grados relativos de X y Z del monomio. ¿La consulta? Sí, dímelo. ¿Puedes retroceder para ver, tomarle captura al ejercicio anterior, por favor? A ver, dale, dale. Dale, tiburón, dale, dale. Ya está, profe. Gracias. Okidoki. Okidoki. Vamos con las 6, muchachos. A ver, dice, hallar el producto de los grados relativos sabiendo que es de grado 21. Muchachos, una preguntita así rápida, violenta y salvaje. Si te dicen que es de grado 21, si te dicen el problema que es de grado 21, ¿qué grado se refiere, muchachos? ¿A qué grado se refiere? ¿Al grado absoluto o al grado relativo? Absoluto. ¿Al grado absoluto, muchachos? Claro, al absoluto, pues. Hemos dicho en una vez, hemos quedado una vez, muchachos, que cuando hablen de grado, están hablando básicamente de grado absoluto, simplemente absoluto. Entonces, muchachos, la pregunta es, ¿cómo se calculaba el grado absoluto en un monomio como ese? ¿Se acuerdan o se acuerdan, muchachos? ¿Cómo se calculaba el grado absoluto? Voy a sumar todos los exponentes. Claro, entonces vamos a poner por acá, solución. Entonces, muchachos, el grado absoluto, el grado absoluto, muchachos, vamos a poner por aquí, entonces, su grado absoluto, chicos, niños y niñas, chicos y chicas, se calcularía los exponentes de X y Z, ¿no? Entonces aquí, por dato, el problema, calculamos el exponente de X, que sería 2N menos 1, más 3N más 1, más 5N menos 9. Entonces, ¿esa suma, muchachos, cuánto es? Por dato, es 21. O sea que 10N menos 9 es igual a 21, 10N es igual a 30, N vale 3, chicos. Chicos, ¿me confirman si es verdad eso? Dame tu comentario. Ok. Entonces, muchachos, ¿qué nos piden? nos piden el producto de los grados relativos de X y Z. O sea, me están pidiendo, muchachos, el grado relativo de X, ¿cuánto es? 2N menos 1. ¿El de Y cuánto es? 3N más 1. ¿El de Z cuánto es? 5N menos 9. Entonces, ese producto me están pidiendo, muchachos. Reemplazan, chicos, cuando N es 3, sería acá 5 por 10 y por 6. Recuerden que he reemplazado cuando N es 3, me quedaría 5, cuando N es 3, me quedaría 10 y cuando N es 3, me quedaría 6. ¿Cuánto me sale a estos muchachos ese producto? Creo. 300, muchachos. La letra D. Cuando se trata de monomio es todo el exponente, ¿verdad? El grado relativo. Claro, cuando te hagan de monomio es el exponente de las variables, ¿no? De la variable X y Z. Si hablan de grado absoluto. Y si han de grado relativo depende, pues, ¿no? Si te dicen relativo de X es el exponente de X. El grado relativo de Y es el exponente de Y, ¿no? Y así. ¿Ese polinomio es el mayor, creo? Claro, si fuese ya un polinomio de dos o más términos ya sería el mayor, pues, ¿no? Así es. Ok, procedo. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ok, muchachos, me pasa la voz ya tomaron captura, foto, captura, foto, copiaron, etc, 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 etc. ¿Me pasa la voz, chicos? Ya tomaron captura, foto. Sí, profe. Ok, muchachos, excelente, excelente, muchachos, excelente, chicos. Muy bien, vamos con la pregunta número siete, muchachos, siete, siete, siete. Ok. Niños, miren la siete, por favor. Miren la pregunta siete, por favor, chicos. Denle su chequeadita, denle su chequeadita, muchachos, a la pregunta siete. ¿Y cuánto sale primero o cuánto es la respuesta en esa pregunta, muchachos? A ver. ¿Cuánto sale, chicos? Vamos, dice, pide calcular el valor de m más n, sabiendo que el grado absoluto del polinomio, ojo, grado absoluto del polinomio es catorce. Ya, entonces, ¿qué tengo que hacer ahí, muchachos? ¿Qué tengo que hacer ahí? Obviamente, tendría yo que, básicamente, vamos a poner por acá, solución, muchachos. Lo que yo tendría que hacer aquí, muchachos, es verificar, tengo que verificar cuál de los términos tiene mayor grado absoluto. Y ese sería su grado absoluto del polinomio, ¿no? Entonces, primero verifiquemos cuál es el grado absoluto para el primer término, muchachos. A ver, confírmame. ¿Cuál es el grado absoluto del primer término? M más n más 5. ¿O no? Confirmen eso. ¿Está bien? ¿Cuál es el grado absoluto del segundo término, muchachos? Del segundo término, ¿cuál sería? Sería m más n más 3. ¿Cuál sería el tercer término, muchachos? M más n más 3. Chicos, ¿me están entendiendo? Estoy que calculo el grado absoluto, pero de cada término. De cada término. No se olviden que los términos son los que separan los signos. Como acá tengo un menos y acá tengo un más, entonces, este es un primer término. Este es un primer término. Este es un segundo término. Y este es un tercer término, ¿no? O también se llama trinomio, ¿no? También este es un trinomio, porque tiene tres términos. Y también podemos decir que cada uno de esos términos que conseguirán significarán un monomio, ¿no? Cada uno de los términos muchachos significa que es un monomio. La suma de tres monomios que me dan muchachos. Trinomio. Claro, la suma de los tres términos me da un trinomio. Claro. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Qué tal? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok, muchachos. Ok, ok, ok. Chicos, ahí entonces la pregunta es ¿cuál de esos tres muchachos tiene mayor grado? ¿Cuál de los tres? M más N más 5. Claro, entonces sería básicamente muchachos M más N más 5. Entonces vas a poner acá, vas a poner acá muchachos, aquí vas a colocar entonces, y vas a decir por acá muchachos que dato del problema, entonces M más N más 5. M más N más 5 es igual a ¿cuánto, chicos? 14. Entonces, M más N ¿cuánto es, chicos? Valdría 9, ¿no? 9, muchachos. Ya está, clave la letra C. La letra C, muchachos, la respuesta. Si me pides en el grado relativo, ¿cuál sería? No, es que si te piden relativo depende de qué variable, bueno, ¿de qué variable me estás hablando, por ejemplo? De Y, por ejemplo. De Y. Entonces, tú te fijas en el mayor exponente Y, A ver, fíjate aquí en ese mayor exponente Y, a ver, sería N menos 2, N menos 1 o N más 1, yo creo que es este de acá. N más 1, sí. Ya, entonces sería su grado relativo de Y, Ya, ¿y cuál sería su grado relativo de X? Por si acaso, a ver, ¿cuál sería? El de X. Más 7. Claro, M más 7. ¿Mañas o no mangas? Sí, profe, entendí, gracias. Okidoki. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien, me avisen si ya está todo claro, por favor. Todo claro. Todo claro. Muy bien. Te voy a explicar en la parte donde están los signos, por qué se puso el más y el menos y en los términos. En la última parte sí, profesor, por favor. A ver, yo entiendo que tú me dices, a ver, ¿por qué es primer término o segundo término o eso me estás queriendo decir o por qué le puse menos o más o por qué resalté menos o más eso? Sí, ¿cómo yo? A ver, lo que pasa, te explico otra vez, por si acaso, no sé si vas por ese camino, mira, lo que pasa es que estos tres términos, ¿cómo sabes tú que son tres términos? Por los signos. Como acá tengo un signo menos y acá tengo un signo más, entonces, esto, los signos diferencian términos. Entonces, el primero sería el primer término, el segundo me va a ser mi segundo término y el tercero va a ser el tercer término de acá. Como tengo menos y más, tengo tres términos. Entonces, una vez que yo tenga tres términos, tú en cada término vas a calcular su grado absoluto. Entonces, ¿cómo calculas el grado absoluto para el primer término? Ojo que también el primer término se puede llamar monomio, ¿ah? ¿Ya? Por si acaso, el primer término se puede llamar un monomio. Entonces, ¿cómo se calcula el grado absoluto para este monomio? La suma de los exponentes, ¿no? Entonces, la suma de los exponentes sería m más n, ¿no? m más n y 7 menos 2 sería 5. Ahí está. En el segundo término sería m más n, 4 menos 1 es 3. Y el último término sería su suma de los exponentes m más n más 2 más 1 que es 3. Entonces, tú tienes que fijarte ahora en el mayor exponente. ¿Cuál de estos 3 tiene mayor grado, mejor dicho, ¿no? El m más n más 5, el m más n más 3 o el m más n más 3. Creo que el mayor sería el m más n más 5. ¿Y ese sería qué cosa? Su grado absoluto. Entonces, el grado absoluto del polinomio sería m más n más 5. pero por dato el problema dice que su grado es 14 por eso lo igualé a 14. ¿Mañas? m más n más 5 lo igualé a 14 y de ahí tenemos que m más n vale 9. No sé si esa fue tu duda. ¿Hola? Espere un momento, profesor. Ok, ok. A ver. Ah, ya. Entonces lo resta al intercambiar el 5 en el lado del 14 lo pone a restar pues eso sale 9. Claro, el 5 lo pasa a restar. Así es, ¿no? Ahí ya entendieron. Gracias. Okidoki, 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 okidoki. Muy bien. Muy muchachos. Correcto. Entonces vamos a pasar a otra pregunta, ¿te parece? Sí, profesor. Pasemos entonces, muchachos, a otra pregunta. A ver. Pregunta 8, muchachos. La 8. Pregunta 8, muchachos. Dice, a ver, ¿te piden calcular m por n si el polinomio es de grado absoluto 20? Mira, grado absoluto 20 y grado relativo 8. Una pregunta, tiburón, tigresa. Primero, quiero que tú me digas, quiero que tú me indiques, quiero que tú me comentes, quiero que tú me ayudes, quiero que tú me colabores, quiero que tú me digas cuál sería el grado absoluto. El primer término, el segundo término o el tercer término, ¿dónde está mi grado absoluto? ¿En qué término? Primero, segundo, tercero. A ver, confirmen, por favor. Vamos. En el tercero, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. A ver, ¿cuál es su grado absoluto en el primer término? ¿Cuál es su grado absoluto en el primer término, muchachos? M más N. M más N. M más N. M más N. M menos uno. ¿Sí o no, este, chicos? A ver, confirmen eso. ¿Sí? Sí. Siomara, ok, Siomara, ok, ya, M más N menos uno. ¿Quién es el grado absoluto del segundo término? M más N más N más uno. Claro, M más N más uno. ¿Y cuál sería, Siomara, chicos, chicas, en el segundo, en el tercer término? M más N más más uno también, ¿no? Más uno también, porque es tres menos dos, pues, más uno. profesor, sorry, la dudo. ¿Cómo, cómo, cómo? Sorry, profesor, la dudo. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Dudas de eso? No entiendo, no escuché bien. o sea, digo que la dudo, o sea, quiero decirlo, pero, o sea, como que mi lengua se traba y no suelta, la dudo. Ah, 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 se entiende por qué, porque se supone que está sumando M más tres más N menos dos. Sumas, obviamente, quedaría M más N más uno. Ya, ahora, viene la pregunta, muchachos, el millón. ¿Cuál de los tres tiene mayor grado? Yo creo que todos, claro, podría ser el segundo y el tercero, ¿no? Podría ser el segundo o el tercero. Entonces, cualquiera de los dos muchachos me da el grado absoluto, cualquiera de ellos, cualquiera. Entonces, el grado absoluto es M más N más uno. Okidoki. Pero por dato, pero por dato, esto es 20. Por dato, el problema dice que el grado absoluto es 20. O sea, lo igualamos M más N M más N más uno es igual a 20. O sea que M más N ¿cuánto vale, muchachos? 10 y 9. Hasta ahí, muchachos, ¿me sigues o no me sigues? Sí, profesor. Todo claro, profesor. Sí, todo bien. Y ya, ahora, chicos, ¿qué cosa es GR? ¿Qué cosa es GR? Grado relativo. Grado relativo. Entonces, la pregunta que te hago es ¿cuál es el grado relativo de la variable X? Porque acá te dice respecto a X, ¿cuánto es? A ver, elijan ustedes quién es el mayor exponente de X. A ver. M más 3. ¿Cuál es? ¿Ah? X a la M más 3. M más 3. Claro, M más 3 sería el mayor exponente de X. Yo me doy cuenta que este es el mayor, pues. Chicos, ¿cuánto lo igualo? Lo igualo a, básicamente a 8, que es el dato. O sea, que M más 3 es igual a 8. ¿Cuánto vale M, chicos? 5. ¿O no, muchachos? ¿Cierto o no es cierto que M es 5? Sí, profesor. Ya. Si M vale 5, ¿cuánto vale N, muchachos? Aquí reemplacen. Este M es 5. ¿Cuánto vale N? K. 14. Muchachos, si M es 5 y N es 14, ¿cuánto sería el producto de M por N? Multipliquen, por favor, 14 por 5, ¿cuánto te da? 70. 70. profesor. Ajá. Y la clave de la letra bebecita, muchachos. Esa es la respuesta, chicos, para esa pre-punta. Muchachos, no sé si está claro, muchachos, dame tu confirmación, dame tu like, dame tu poderoso like, dame tu poderoso me encanta y dime si está todo bien, muchachos. Profesor, está más que claro, más claro que el lago. Más claro que la mentira de tu ex, Xiomara. Sí, está bien. Claro. Espero que esté todo claro, muchachos. Bueno, ya chicos, bueno, básicamente, muchachos, ya nos quedamos a quedar por acá hoy día. Espero que esté claro, espero que se haya entendido y que sobre todo, muchachos, hayamos complementado básicamente lo que hicimos el día sábado, ¿no? El sábado teníamos la clase, hayan complementado ustedes lo que hemos visto hoy con lo que básicamente hicimos el sábado, ¿no, muchachos? Muchachos, cuídense bastante, nos estamos viendo la próxima clase a la misma hora y por el mismo canal. Muchachos, un abrazo a todos, cuídense muchachos. Chao. Chao, Xiomara. Chao, Piero. Chao, Yoel.